La verdad es que este es un día realmente maravilloso para nosotros. Desde que empezamos, esto ha sido un gran recorrido, porque cuando se iniciaban este tipo de proyectos, la verdad es que habría que prácticamente concursar con proyectos a nivel nacional. Y nosotros queríamos que este tipo de proyectos viniera a San Rafael. Primero porque significaba una importante obra para esta región, para esta zona de la ciudad. Segundo porque era una gran inversión donde había trabajo, donde se generaba empleo. El plan Procrear ha sido maravilloso, yo lo solicito. Porque el plan Procrear, darle continuidad a Procrear en la Argentina, es no solamente un gran movilizador de la economía, sino una gran oportunidad para aquel que quiere iniciarse en la vida propia y que es tan difícil. Por eso fue que decidimos aportar el terreno desde el municipio. Porque sabíamos que eso le daba la posibilidad a nuestros vecinos de no tener que ir a comprar un terreno. Y tuvimos más exigencia en el municipio. Poner la organización y pagar la organización, que hoy estaría por encima de los 15 millones de pesos, el trato de organización que el municipio construyó aquí. ¿Cómo no tomar este tipo de planes? ¿Cómo no felicitar al gobierno que le dé continuidad a este proceso? Con una posibilidad, como dijo el director, el presidente del IPB, del arquitecto Salomone, la posibilidad de que sea más accesible para el que llega por primera vez a través de un subsidio de lo que le cuesta la vivienda, más el aporte municipal, hubiera sido una cuota generalmente mucho más cara. Sostener el plan de cuota del plan Procrear es realmente una ventaja importante para todos los que están acá. Pero quiero recalcar algo. El sistema del sorteo. El sistema universal y el sistema del sorteo. Eso deja en claro el nivel de transparencia y el nivel de decisión política, de sostener nada que se aproxime a ningún bienvenismo político. Eso, señor subsecretario, le agradecemos que lo sostengan porque permite que aquel sorteo llegue. Y por supuesto hace falta suerte. Y yo me imagino que hay muchos vecinos que van a querer llegar. Y pronto, que se cumple por completo el completo. No lo necesitamos con ocupación total. Cuando vimos un proyecto que incluía locales comerciales para que también pudieran realmente... Lo veíamos como, para este barrio, un punto de inicio para la transformación de toda esta zona de la ciudad. Así que quiero, por favor, decirles que estoy orgulloso de que terminamos esta obra. Esto, darle continuidad en el tiempo a este tipo de política, nos permite a nosotros dar las soluciones. Los felicito a todos ustedes que van a venir a este barrio. Decirles que ya empecemos a trabajar en función de juntarnos con los vecinos de alrededor para conformar la unión vecinal, junto con el municipio, por la administración de las tareas que se hagan a continuación. Así que, felicitarlos a todos. Gracias por serme la palabra, señor subsecretario, que no tuviera poco el foro, me la pedido. Así que le agradezco mucho. Y decirles que vamos a trabajar juntos y vamos a seguir trabajando juntos. Muchas gracias.